Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién voy Y en su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche Y ese gozo viene en la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, señor, sí, sí, señor, amé Estando atribulado, pero nunca derrotado Y perseguido este hoy Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche yo este gozo viene En la mañana Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Oh, 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 oh En gozo de Dios La 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!